Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Les saluda Marta Campos. Hoy vamos a preparar unas inspiradas. Ayer preparamos molen y nos sobró un poco, así que para no botarlos se reutilizan. En esta receta necesitaremos huevos, mella crema, romanita, queso sopero y tortillas. Y vamos allá. Aquí ya estamos picando las romanitas. Y quede bien picadito para ponerlo encima de nuestros enchilados. Ponemos a zancorchar los huevos. Cuando estén zancorchados esperamos que se enchilguen y se pelan. Miren que fácil se pelan los huevos. A pelar los huevos. Y así queda. Luego ponemos a hervir los pies del mole. Aplastamos los huevos. Aplástenle señores. Le ponemos aceite a una sartén. Sofreímos la tortilla. Para que amarre bien. Y una vez que las tortillas ya estén sofritas, se embarran del mole. Se rellena de huevos. Se rellena de huevos. Se cierran los tacos. Y se embarramos más mole. ¿Cómo que no? Esto yo así lo preparo. Pero cada quien prepara a su propio estilo. Le ponemos la romanita encima o la lechuga romana, como lo conozcan. Media crema. Queso. Y a la boca. Directa al estómago para después ir al baño, señores. Aquí tenemos nuestras enchiladas. Riquísimas, por cierto. ¿Y tú? ¿Cómo las preparas? ¿Cómo las preparas?